A dos episodios contaminantes han estado expuestos en los últimos días los y las habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncabí. Los altos niveles de concentración de dióxido de azufre en el aire y otros elementos contaminantes obligaron a las autoridades a suspender temporalmente las clases a decretar alerta sanitaria e implementar diversas medidas para estas comunas emplazadas en el cordón industrial. En una sesión especial la Comisión de Salud conoció detalles junto a autoridades nacionales y locales. Solicito que sea Puchuncabí el punto de partida para ese cambio en Chile en términos medioambientales. Es el momento de hacerlo, tenemos muchas carencias y tenemos mucha vulnerabilidad con la salud de nuestros vecinos y vecinas. Respecto al tema de la contaminación, no hay colores políticos. Todos unidos en torno a que en definitiva podamos velar por la salud de los vecinos de Quintero y Puchuncabí. Están más expuestas al cáncer que todas las otras comunidades del país. Eso nos mueve desde un punto de vista sanitario a exigirle a la autoridad que dé la urgencia debida a este proyecto de delito ambiental, no sólo a atender los casos de los niños afectados, sino a prevenir. Es que por años los habitantes de la también denominada zona de sacrificio han estado expuestos a distintos tipos de contaminación, lo que ha traído graves consecuencias. Es por eso que las autoridades ya anunciaron nuevas medidas. Se pidió a las empresas instaladas en las localidades la actualización de sus planes operacionales e informar medidas para disminuir los niveles de contaminación. Por otra parte, se revisará el programa para la recuperación ambiental y social, la elaboración y actualización de normas. Se dispondrá de fondos específicos para los territorios afectados y además se dará prioridad desde el Ejecutivo al avance de dos proyectos de ley relevantes que se tramitan actualmente en el Congreso Nacional. Por tanto, hay una respuesta desde el punto de vista de la salud en general, hay un proceso de evaluación y detección de toda la población censal con pocos niños y adolescentes y este dispositivo que ya les mencioné que sería un dispositivo para generar una recuperación sanitaria y, por cierto, la debida reparación. Hemos decidido hacernos parte de los proyectos de ley que obligan, que exigen una resolución de calificación ambiental a los proyectos que hoy día, que existen desde antes que exista nuestra institucionalidad ambiental y también estamos dándole prioridad a uno sobre delitos ambientales. No es posible hoy día que ante este tipo de eventos terminen niños trasladados del colegio, vecinos o vecinas trasladadas y las empresas solo con un cierre parcial. Aquí tiene que haber responsabilidad penal y para eso la ley de delitos ambientales. Y en segundo lugar, algo que le hemos solicitado, un proyecto del cual somos autores, el proyecto de ley que establece la necesidad de tener RCA, resolución de calificación ambiental, aquellas empresas que comenzaron a funcionar antes de la legislación ambiental. Sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde además se acordó solicitar una sesión especial de sala para continuar analizando el tema junto a los diversos actores sociales. Más información en la señal oficial de TV Senado en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.